La estrategia contempla formación técnica a las mujeres en el manejo sostenible de diversos rubros productivos, fortaleciendo sus capacidades organizativas, empresariales y políticas para fomentar un liderazgo inclusivo, participativo y complementario, además de promover la equidad de género. Nuestra apuesta es promover estos emprendimientos, proporcionarles un valor agregado a los productos, que después se diferencien con otros y que no solo tengan un valor, mayores ingresos o un valor económico, sino todo un tema de empoderamiento integral, que ahí incluya también sus conocimientos por los, digamos, por sus derechos como mujeres. Nos están impartiendo el método biointensivo, entonces formamos una cooperativa de hombres y mujeres, el cual estamos sembrando hortalizas en nuestro patio, es un, digamos, patio saludable, ¿verdad?, porque ahí cultivamos todo lo que es la verdura, algo que ya nos sacamos de nuestro bolsillo para irlo a comprar al mercado, y es algo sano, porque viene sin químicos. Se apuesta además a visibilizar y sensibilizar sobre el importante aporte económico que realizan las mujeres, no solo desde los rubros productivos, sino también desde el hogar. Ya sabemos bien que la división sexual del trabajo está de alguna manera injustamente dividida, y cuando involucramos a las mujeres en los proyectos, a veces, sin quererlo, recargamos de esas actividades, porque no dejan de hacer las que tienen en casa y asumen las que tienen que realizar con el proyecto. Y por otro lado, es importante que la otra contraparte de la familia, en el género masculino, se involucren también en las tareas cotidianas, porque la vida es de los dos y para los dos géneros, me refiero, ¿verdad? Entonces son tareas que hay que tomar en cuenta y hay que analizarlas para que haya más justicia dentro de un proyecto. Los promotores de esta estrategia la implementarán en siete departamentos del país y 20 municipios, entre ellos León, Chinandega, Madrid, Estelí y Río San Juan. Gualquíria Chavarría, Bus TV.